Y yo... Solo la campana y el fin de semana se deja ver La 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 vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios, puso la manzana fue para morder Ay Dios, me quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, a tu boquita, toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos, a la orillita, que la mareas te apica ahí La mordinita, la mordinita, la mordinita, de tu boquita Una mordinita, una mordinita, una mordinita Que tu boquita, tus labios, mi siente, bocado, crujiente, rico pastel La 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 la, fuego en tu fila, tu cuerpo destila, mi fila y miel Si Dios, puso la manzana fue para morder Ay Dios, me quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, a tu boquita, toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos, a la orillita, que la mareas te apica ahí La mordinita, la mordinita, una mordinita, de tu boquita La mordinita, la mordinita, la mordinita, de tu boquita Pero pensar, que no eres real, no parece natural, letal Así que tenés a bailar, que te pongas freno con un pepón a su lado Amélo y loco, pa' sentir tu flow, diseñarte niña pa' llamar la tensión Te mantiene tensión, sin bajar la presión Y su voz tiene que guardar, y fecha de esperación Soy vampiro bien de mente Te lo juro sin la gente Te necesito locamente Amarradito bien de mente La mordinita, toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos, a la orillita, que la mareas te apica ahí La mordinita, la mordinita, la mordinita, la mordinita De tu boquita, la mordinita, la mordinita, la mordinita Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos, a la orillita, que la mareas te apica ahí ¡Cai, ca, ca!